Israel bombardeó la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, el 12 de febrero. Estos ataques han dejado más de 100 personas muertas, según la información más reciente dada a conocer por la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. Entre las víctimas hay mujeres, niñas y ancianos. Esta cifra podría ser mayor porque, de acuerdo con la información disponible, mucha gente sigue atrapada bajo los escombros. Pero Israel ya había advertido sobre estos ataques. El viernes 9 de febrero, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la evacuación de los civiles en Rafah. En respuesta, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que esto era excesivo. Además, le advirtió a Netanyahu que el ataque no podía realizarse sin un plan creíble y ejecutable que garantizara la seguridad y el apoyo a las personas refugiadas en Rafah. Por otro lado, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, consideró que las informaciones sobre una ofensiva militar en Rafah eran alarmantes y que tendrían consecuencias catastróficas, además de agravar una situación humanitaria ya desastrosa. Además, aseguró que Estados Unidos tiene la responsabilidad particular de impedir lo que puede convertirse en una peligrosa escalada. Por su parte, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Filipe Lazzarini, volvió a pedir un alto en el fuego humanitario y advirtió que cualquier ofensiva militar de Israel en Rafah empeoraría la tragedia sin fin de esta población. El operativo de Israel en esta ciudad tenía el objetivo de rescatar a dos rehenes. En una declaración conjunta, las Fuerzas de Defensa de Israel, la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, y la policía identificaron a estos rehenes como Fernando Simón Marmán, de 60 años, y Luis Ar, de 70. Dijeron que estos hombres fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Ambos hombres son cuñados de origen argentino y emigraron de jóvenes a Israel. ¿Pero por qué es importante la ciudad de Rafah? Rafah es una localidad situada en el extremo sur de Gaza. Está junto a la frontera cerrada con Egipto y actualmente ahí hay cerca de millón y medio de palestinos refugiados. Esta cifra es más de la mitad de la población de la Franja de Gaza. Por eso, cuando los ataques fueron anunciados, se temió que la ofensiva provocara un baño de sangre.